yaman poco a poco se iría acercando a la verdad el tío de ruya dijo después de que esto sucedió la paz de todos se vio perturbada estos nervios en yaman atacaron al tío de ruya este ataque rompería las cosas entre ruya y yaman yaman también estaba discutiendo con su madre y neslihan lo abofeteó yaman sospechó de todos en la casa después de lo que escuchó yaman se dejó como rehén para salvar a ruya la buena situación entre yaman y ruya se había deteriorado yaman entró en la casa de ruya por la ventana ruya le pregunta a yaman es esta tu costumbre de robar él dijo yaman tenía a todos en su contra podrá yaman encontrar a los criminales no olvides suscribirte y dar me gusta al vídeo para ver más vídeos como este gracias por ver